Ya que me quitaron a mi comienzo de minuto. Un par de cosas. Insistir en lo que decíamos. Los estados tienen que necesariamente establecer este sistema de justicia presencializada. Cuando se han establecido estos sistemas, y por eso es importante el análisis de la legislación comparada, los resultados de los modelos de responsabilidad adolescente en general son muy positivos. Es decir, desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la reinserción, han sido modelos altamente eficientes. Tercero, en un modelo de responsabilidad adolescente es esencial saber al máximo cuáles son las particularidades del sujeto a objeto de la resolución. Es decir, mientras más información tenga sobre el adolescente, mejor será el proceso y mejor será la sanción que es definitiva sin espoja. Mejores efectos va a tener. Por lo tanto, tiene que ser una justicia muy diferenciadora. Y esto lo digo, porque esto lo dice siempre. Lo dice, bueno, el proceso penal debe distinguir, el chastroquiento, son derechos penales de acto, ¿cierto? No de autor. Pero ¿a qué nos vamos a mirar la suerte digital? Al final terminamos sancionando en función de categorías delictuales, de gravedades de la pena, y lo que tendremos a hacer es a generalizar y a poner a un grupo de personas en ciertas categorías y conforme a esas categorías les aplicamos la ley. Bueno, esto no lo podemos hacer en el sistema adolescente. Aquí sí que es indispensable que este tratamiento diferenciado y que el modelo completo de justicia haga el esfuerzo por diferenciar el tratamiento individual de cada uno de los adolescentes. Obviamente la legislación debe ser una legislación diferente, ojalá una legislación enteramente especializada o si no una adaptación de las medidas y sanciones de un código penal reformulada bajo criterio de proporcionalidad hacia la lógica de las sanciones de adolescentes. La base, como dice aquí, de todo el sistema de justicia penal es contar con operadores altamente especializados que permitan avanzar hacia la constitución dentro de objetivos y fines. Ahí hay una serie de recomendaciones donde se puede mirar algo de los sistemas especializados. A mí me tocó la suerte de ver el modelo de Costa Rica, también el alemán, y de verdad uno ve que se hace cargo en serio del tema de la adolescente. Hay instituciones completas destinadas a generar los programas de intervención, a fiscalizarlos, a controlarlos, a emitir periódicamente informes, pero también quienes fungen de asesores del juez. Como consultores, son gente altamente especializada, muy técnica, capaz de enchecar recomendaciones en general muy sustantivas y eficientes a la hora de colaborar con el juez en la determinación de la sanción más eficiente. Como dice allí, en definitiva, sin especialización no hay una justicia juvenil moderna y útil a la sociedad. Es decir, no es posible que Estados o países puedan pretender todavía a la altura del desarrollo que existe, las garantías individuales y del reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos de pretender aplicarle un modelo que es absolutamente distinto como es el modelo de adultos. Por lo tanto, la idea es avanzar a su modelo adolescente o mejorar lo que tenemos en pos de recordar y respetar todos los principios de los que hemos hecho una somera cuenta en este tratado. Muchas gracias. Amablemente, nuestro expositor, el doctor Leonardo Moreno Colma, nos da un breve espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, ahí están las compañeras apoyándonos con el micrófono. Muy buenas tardes, doctor Leonardo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres. ¿Qué quisiera saber esto, doctor? Primero, ¿en qué lado usted consideraría que fuera la comunicada la adecuada para poder sancionar el tema de una docena que es un delito grave? Esto me hace pensar de que me parece que los hay adolescentes que permiten los delitos graves que pueda tener en su frente del otro. Es decir, vamos, se ha salido de muchos casos de su artista, de su artista, de su artista, parece que esa persona que resultó es muy diferente de aquella persona que no puede disfrutar con el otro pandeo. a ver, probablemente la pregunta más difícil que siempre le pueden hacer a uno en materia de responsabilidad adolescente, es decir, siempre que usted fija un límite en una edad es un acto albichario, o sea, decir que a los 14, a los 15, a los 16, siempre es una regla más o menos albichario. lo que yo sí le diría es que más importante o tan importante como el fijar una edad para el inicio de la responsabilidad menal es que el Estado se haga cargo de dos cosas, por una parte de reconocerle un estatus diferente a quien va a juzgar, es decir, dejar de tratarlo como un objeto en que los adultos determinamos quién es lo mejor para él y transformarlo en un sujeto y eso no es menor dentro del proceso penal. Y segundo, probablemente, lo más importante es determinar cuál es la lógica del sistema de sanciones que usted va a establecer. Porque si la lógica del sistema de sanciones que usted va a establecer es meramente retributivo, entonces yo le diría que el peor error que puede cometer un sistema de persecución penal es adelantar la responsabilidad penal a la obedecer. Porque si lo que va a pasar es que yo a los 14 años lo voy a matar cinco años preso y nada más, entonces probablemente cinco años después, cuando salga los 19, va a ser un delincuente besado. Y por lo tanto, lo más probable es que de los 19 a los 20 lo tenga de nuevo ahora en la injusticia penal de adultos. Por lo tanto, más que la edad específica, siempre puso que se haya matido mucho desde la perspectiva del desarrollo cognoscitivo, de la capacidad de tomar decisiones, y hay muchos sociólogos normalmente que han debatido sobre este punto, pareciera que desde la perspectiva jurídica lo más importante es determinar un régimen de sanciones diferenciado y un régimen de sanciones que ponga énfasis fundamentalmente en la resocialización, es decir, que sea un régimen de sanciones que tome en consideración que ese menor en poco tiempo probablemente va a volver al modelo, va a volver a la sociedad y por lo tanto la idea es ¿quién quiero que vuelva? Quiero que vuelva alguien que perdió, que cortó su educación, que perdió su lado, sus lazos familiares y que se contaminó criminosamente con otros por lo que quiero que vuelva un menor que si bien había suspendido su actualidad lo obligué a retomar su estudio, lo sometí a un tratamiento antidroga y por lo tanto tengo la expectativa al menos de que su comportamiento sea más acorde a los patrones sociales. Yo diría que eso es importante pero lo otro es importante amigo y esto pasa también con el adulto es que mientras sigamos pensando como sociedad que el sistema de la criminalidad sea de adultos o de adolescentes se soluciona en el sistema de persecución penal estamos perdidos porque lo que hay que trabajar no es cuando el delito ya se cometió lo que hay que trabajar es para que el delito no se cometa y por lo tanto el sistema de persecución penal siempre tiene un problema de origen que opera cuando el delito ya se cometió y por lo tanto opera represivamente lo que tenemos que hacer particularmente en el sistema adolescente es recuperar espacios públicos mejorar la educación reinsertar porque si no lo que estamos dejando es que el cambio de cultivo y le pongo solo un ejemplo no se aquí si te da igual pero debe ser con otro nombre pero lo mismo la pasta base en Chile la pasta base en la batería de los países de la turma de acá es la que hoy día lleva a que un adolescente con síndrome de privación de la droga lo pueda matar a usted por 10 pesos con una zapatilla con un celular ¿por qué? porque la droga ha ido penetrando sustantivamente en ciertos márgenes de nuestras comunidades sin mucho control de la droga sin mucho control de la droga en los países de la turma de acá es la que hoy día lleva a que un adolescente con síndrome de privación de la droga lo pueda matar a usted por 10 pesos con una zapatilla con un celular ¿por qué? porque la droga ha ido penetrando sustantivamente en ciertos márgenes de nuestras comunidades sin mucho control social porque hemos cedido los espacios públicos a los traficantes a que le pienden droga y por lo tanto los jovenes se mueven en espacios donde la criminalidad en Chacomilla se hace dueño y entonces bueno si ese joven después comete un delito también sancionémoslo pero no toda la culpa del joven con esto nos voy diciendo que no haya otros que sean perfectos y se mantengan al margen de esto el tema es que tú tienes que focalizar el esfuerzo público en cómo controlar estos espacios públicos que hoy día perdió la comunidad hoy día hay una serie de espacios en la mayoría de nuestros países donde uno puede no puede ir a una plaza después de una determinada hora donde usted no puede transitar después de una determinada hora y entonces en esos pasos queda la marginalidad y en esa marginalidad normalmente lo que surge es un tráfico de pequeña sustancia pero mucho tráfico entonces te vuelvo a decir hagamos claro un sistema adolescente tengamos claro que efectivamente la criminalidad cambió como dice entonces ya no es el adolescente que se robaba un libro no es el adolescente que te puede cortar el cuello te puede matar pero la pregunta es vamos a sancionarlo para qué mi respuesta es para racionalizarlo para que se reincorpore pero más importante que eso es que estamos haciendo para que ese joven no llegue a cometer ese delito y probablemente ahí es donde estamos fallando hace rato estamos fallando siempre desde los adultos es decir nuestras políticas criminales son únicas y exclusivamente reactivas si usted escucha el debate y aquí no va a salir de madre si usted escucha el debate político en todos nuestros países pasa siempre lo mismo el debate siempre es el mismo más delitos más penas más casos ¿por qué? porque esos penos políticamente son rentables desde la perspectiva de la seguridad ciudadana el ciudadano se satisface con elementos simbólicos cuando yo digo que la pena no sé el tráfico era 5 ahora la va a subir a 10 entonces la gente en su imaginario dice se va a reducir el tráfico no nos va a reducir el tráfico va a aumentar y probablemente los tráficos se van a armar más que antes me permite ir bueno pero efectivamente aquí tiene razón y decir eso y se dice muy comúnmente de acción que ya es que se no alivia nada si se aumentan las penas pero al menos el doctor al menos tenemos el encuentro más tiempo en la casa y eso pues ya es un alivio a tener un mejor adentro más tiempo a tener eso afuera yo no comparto suceso a mi me parece que el tema de pena este es el mismo debate de la pena de muerte ahora mirado desde la perspectiva de más prisión preventiva o más pena privativa de libertad el problema es que por eso usted no soluciona la criminalidad lo vuelvo a decir su problema es evite que se cometan delitos y eso supone recuperar los espacios donde esos delitos se cometen recuperar los espacios para el ciudadano común de la calle no para él el chacomilla delincuente la verdad que ojo con la palabra delincuente porque cualquiera de nosotros puede terminar en esa categoría no se lo digo en serio perdón pero este estigma de los buenos y los malos es bastante relativo usted puede acpellar a alguien en parte que se puede involucrar en un hecho de sangre pasionalmente o sea pueden pasar muchas cosas en las que no tenga un control racional en su acto puede terminar del chacomilla delincuente porque ahí no va a poder decir que no yo no soy delincuente no soy delincuente si usted está usando la categoría delincuente también lo va a hacer entonces cuidado el ciudadano el ciudadano puede enfrentar un proceso penal la pregunta es de nuevo ¿qué es lo que queremos? cuando usted hace pena más alta normalmente y fíjese que lo va a hacer una respuesta que no es jurídica que está la dando brinco que es un tema de costo de oportunidad mientras más alto es el costo de delinquir entonces más violento es el delincuente y yo creo que el ejemplo más claro que son que lo pongan aquí porque probablemente una mala idea no puedo decirlo pero como políticamente incorrecto soy como algunos de mis amigos me conocen el tema de chacomilla mientras más fuerte más alta es la pena más es la persecución el delincuente del tráfico de droga se sofistica mucho más por eso fíjese los más liberales estamos hablando de los Chicago Boys los economistas más liberales del modelo americano que lo dicen aquí estamos mal porque esta escalada nos viene fino hay que empezar a repensar el tema es de nuevo lo que yo le decía es razonable subir la pena en transa no pero si además esto se demostró hace 50 años y si no la pena de fuente estaría en chacomilla espampeando en nuestra sociedad ¿por qué no? porque estadísticamente se demostró que no reduce el delito produce un efecto simbólico al inicio sí ¿de acuerdo? después se sofistica el delito entonces lo que hay que tratar de trabajar es más caro todo esto que es el problema de costo meter a un tipo en la cárcel y pagar no sé 100 dólares 200 o 500 dólares naturales lo que sea es mucho más barato y crear cárceles que además es un negocio para los particulares porque las cárceles se empiezan a concesionar y ya no son del Estado es más barato que hacer políticas de intervención social mejorar la educación mejorar la alimentación mejorar el espacio público pavimentar todo eso es mucho más caro y le voy a dar el dato secreto no solamente es más caro tiene un problema básico en los sistemas políticos actuales es una tarea de largo plazo se demora 10 o 15 años los políticos de hoy día funcionan a 4 o 5 entonces cuando a mí políticamente me dan la opción de tomar una decisión de política criminal yo siempre voy a privilegiar aquella que produce impacto dentro de mi comunidad ¿cuáles son esas? más funcionarios policiales en la calle más carros policiales más cárceles más penas porque es más fácil es más barato y es más eficiente desde la perspectiva política las políticas de prevención que son las más eficientes son todas de la red bien agradecemos infinitamente la presencia de nuestro expositor el doctor Leonardo Moreno Colma y pedimos a nuestro consejero el maestro Francisco Javier Tierra Villarreal a que entregar un reconocimiento por su destacada y provechosa participación me voy a permitir dar lectura al reconocimiento el consejo de la judicatura del estado de Nuevo León a través del instituto de la judicatura del estado otorga presente reconocimiento al doctor Leonardo Moreno Colma por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la primera de la primera feria jurídica con el tema el proceso penal juvenil muchas gracias doctor por su presencia por su exposición y sus gratos conocimientos que son muy importantes para todos nosotros bien agradecemos su presencia concluimos de esta manera este primer día de actividades dentro de nuestra primera feria jurídica no me quiero despedir sin antes invitarles para el día de mañana hagamos tanto de presencia a las actividades jurídico-culturales que tenemos ya planeadas y que podemos encontrar dentro del calendario que oportunamente fue publicado dentro de nuestro portal web del Poder Judicial del estado de Nuevo León a las 12 del mediodía vamos a tener la presentación del libro del maestro José Luis Pesina Alcarrán titulado la averiguación previa están cordialmente invitados y en punto de las 5 de la tarde tenemos otra conferencia magistral es la suplencia de la queja en materia de comida y será disertada por el magistrado doctor Lázaro Tenorio Godí independientemente de eso pues vamos a tener en la mañana simulaciones de nuestro tribunal virtual y las casas editoriales están abiertas para que ustedes vayan a apreciar las obras que agradecemos hayan traído para todos ustedes hay adquisición de obras para los empleados del Poder Judicial nos informaron hace un rato que hay crédito disponible entonces hay oportunidad también para poder adquirirlos agradecemos mucho su presencia que tengan ustedes muy buenas noches gracias corto gracias 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 Gracias.